Puedo ver tus lindos ojos y besar tus labios rojos Y cuando tú te me cerca niña yo me vuelvo loco ¿Qué tal mis amigos de Terra? Los saluda BJ Mauri Estamos aquí en la casa de Gibson en Miami Al lado de un par de personas que son muy especiales para nosotros Y cada vez les tenemos más cariño Jessy Perico, bienvenidos ¿Cómo estás Jessy León? ¡Qué linda estás! Gracias, gracias a todos Como siempre Bueno, buenas noticias hay aquí Buenas, sí, la verdad Se le siente así en la sonrisa en el espinio Brota, brota Estamos muy contentos con esta noticia Y creo que es la perseverancia de la música Cuando uno cree en su trabajo se va abriendo las puertas Ahora con esta noticia de la nominación al Grammy Como mejor nuevo artista Nosotros la esperábamos y no la esperábamos a la vez Porque sabíamos que de repente Nosotros lanzamos una nueva propuesta en el mercado Y que acepte el público, que acepte la gente de la academia Es algo increíble Que nos hayan visto en la poco carrera que tenemos como dúo Es increíble, es una tremenda noticia para nosotros La última vez que hablamos todavía no había salido este discaso que se llama Fuerza Mayor Fuerza Mayor Salía hace poco y del cual ya se desprenden dos sencillos Me vuelvo loco fue el primer sencillo Ya lo conocimos muy bien aquí en Terra Y Fuerza Mayor es el segundo sencillo Exacto, el nuevo digamos El nuevo sencillo Bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo nació Fuerza Mayor Bueno, yo creo que Fuerza Mayor representa mucho lo que somos nosotros O sea, nos unimos, éramos solistas antes Esa es nuestra historia Y ahora somos un dúo que unió Fuerza Como mucha gente que tiene sueños Y nosotros los compartimos Y se plasma mucho en esa canción Que es el single Y también en todas las canciones del disco Todas son de un mundo diferente No tenemos una preferida Pero bueno, nos costó mucho elegir Cuál era ahora el single que íbamos a lanzar Tenemos ganas de lanzar otro y otro y otro Porque todas las canciones del disco Tienen mucho corazón Qué bueno Y me imagino que ya ven en camino Un video para Fuerza Mayor Sí, sí Es más, ahora más tarde tenemos reunión con el El tipo que hace el video Se vienen muchas cosas Como te digo, Mauri Estamos muy contentos La gente, la respuesta de la gente Es increíble, ¿no? Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible Y que respeten nuestra música Y que nos llamen para tocar Y que nos inviten Y compañías y marcas que están atrás Es increíble Nosotros estamos muy contentos con eso Y no paramos No queremos más y más y más y más trabajando Artistas independientes Históricamente ser nominado Por lo Latin Grammy a Mejor No Artista Es casi como un trampolín A muchas cosas buenas que vendrán en el camino Es una nominación súper importante Como estamos hablando ahorita Fuera de cámaras No solo la nominación Cuando dan el ganador Está transmitido en directo Para todos Estados Unidos y Latinoamérica Sino que es una categoría Bastante importante en esta noche Nos sentimos observados Sí Como que a ver los nuevos ¿Qué están haciendo? Ahí vienen los nuevos Nos miran con lupa, sí Sí, es lindo estar en esa categoría Creo que se define mucho lo que viene Lo que viene en el futuro de la música Los nominados con los que estamos O sea, son cada uno diferente Y diferentes estilos son buenísimos Así que está muy difícil Y bueno, esperemos que gane obviamente el mejor O lo que a la gente más le guste Lo que más se pueda digerir Yo siempre pregunto esto ¿Ustedes cómo ven estos premios comparados con otros premios? ¿Cómo ven la transparencia que hay a la hora de elegir las nominaciones? De que la gente se siente escuchar los trabajos uno a uno A diferencia de otros premios que tal vez es porque se escucha o no se escucha en la radio Claro, claro ¿Cómo sienten ustedes que son de la reputación de la academia hoy en día? Sí, definitivamente está muy claro, acá sí escuchan definitivamente Nosotros no estamos pegadísimos en radio Suena, me vuelo loco, fuerza mayor está empezando a sonar Pero pues que nos hayan escuchado la verdad Y el comité, la gente de la academia Pues es algo para nosotros es un honor Que escuchen nuestra música Y que se tomen el tiempo Exactamente Y tantos artistas que han mandado sus trabajos Son muy buenos también Entonces que nos hayan escogido a nosotros es algo increíble Y no necesitamos de repente estar pegadísimos para que nos nominen Simplemente hacemos música de corazón buena Las letras las hacemos nosotros mismos Y pues que nos hayan metido en la categoría como mejor nuevo artista Es un gol para nosotros Nosotros ya ganamos Para eso, ya con eso es suficiente Si ganamos ahora la categoría sería mejor Pero definitivamente estamos contentos con eso La nominación Te digo, te digo, te digo, te extraño Te quiero, te quiero a mi lado No sé cómo decirte, niña linda Que te amo No sé cómo decirte, niña linda No sé cómo decirte, niña linda ¡Gracias!